Hola a todos, soy el administrador y bienvenidos a la review mensual del manga de Joseki no Kuni, esta vez con el capítulo 93. Antes de ir de lleno con el capítulo de hoy, les recuerdo que a $31.99 pueden conseguir el formato físico Blu-ray de la primera temporada de Joseki no Kuni, el cual comprende de 12 capítulos. Lo puedes escuchar con su idioma original y sus títulos tanto en inglés como en español, como también con doblaje en inglés y en español latino. Lo puedes encontrar en la tienda virtual de Sentai Filbors, el link está en la descripción. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Comenzamos donde nos habíamos quedado en el anterior capítulo, donde presenciamos una feroz pelea entre Fosofilita vs. Sinabrio. Donde la aleación y el mercurio chocaron. ¿Quién de ellas será la que termine ascendiendo a la victoria? Puesta al parecer que ya hay reacción. Alguien se está moviendo y era Fosofilita. La cual ya en su brazo puntiagudo tenía la cabeza de Shinsha. La cual estaba totalmente deforme y bañada de su veneno. Es irreconocible la expresión de Fosofilita ya que su cara está totalmente destrozada. Mientras el rostro de Sinabrio, aunque esté destruido, se ve una gran melancolía. Hasta incluso logra decir algunas palabras. Gracias a ti, pude estar con todos los demás. Lo disfruté. Las palabras finales de Sinabrio son cortas. Pero al menos en estas últimas décadas, antes de que Fosofilita bajara a la tierra a destruirlas a todas, ella fue feliz. Con sus amigas y con el sensei. De esta manera nos despedimos de Sinabrio cuya cabeza termina destruyéndose en muchos pedazos. Todas esas piezas caen en el veneno de Mercurio junto al oro líquido. Mientras Fosofilita mira sorprendida. Y en ese momento se pregunta, ¿qué estoy haciendo? Cierto, estoy haciendo que Adaman ore. Si ahora, la gente de la luna desaparecerá y ya no tendremos que luchar. Si eso pasa, te traeré a ti y a todos los demás de vuelta. Espera. Solo espera. Al momento que Fosofilita se paró, le sigue una gran falda de aliación de oro y un poco de mercurio. También de sus palabras parece que sentía un poco de arrepentimiento por haber destruido a sus antiguas compañeras. Prácticamente a todas. Fosofilita empieza a tener pensamiento sobre Shincha. Sobre a qué se refería con pensamiento. Mi cuerpo se siente pesado. En ese momento del interior de Fosofilita empieza a chorrear algo. Y sí, era el mercurio que la estaba bañando tanto por dentro como por fuera. En ese momento Fos empieza a sentirse muy preocupada, pero parece que está sufriendo una transformación. De por sí, Fosofilita a lo largo de esta historia sufrió una gran metamorfosis. Y ahora la vemos con una nueva forma humanoide que de por sí se asemeja a Adaman. Fosofilita ya con una cara más notable de cansancio se dirige hacia Adaman. Y precisamente va hacia su escritorio. De hecho Fos siente que el camino es más lejano. Hasta incluso empieza a tener alucinaciones. Porque cerca a ella le parece que alguien acaba de pasar. Y empieza a verlo de manera más clara. Con el único ojo sobresaliente. Ya que la otra parte de su rostro está bañada en oro. Y ahí termina viéndola. Una joven gema muy juguetona. Fos no logra reconocerla, pero nosotros sí. De hecho esta joven gema expresa mucha felicidad. Y lo único que le queda decir a Fos con una figura a la de Adaman es una gema adorable. La Fos original se va alejando de la Fos actual. Pero tal parece ser que ambas toman el mismo rumbo. Y la Fos del presente debe llegar. Debe atravesar la luz. Y ya cuando traspasa la propia luz, al fin lo encuentra. Frente a frente, Fos y Adaman se encuentran. Ahora como seres parecidos. En ese momento Fos decide hacer lo suyo y pedirlo de la forma más pacífica. Sensei, mi trabajo es hacerlo rezar. ¿Podría hacerlo por mí, por favor? Ante esta petición, Adaman responde. Lo lamento. Debo decirlo de nuevo. Pero tengo un error. Sin importar que tanto lo intentes. Los resultados nunca son los que queremos. Esta respuesta deja decepcionada a Fos. Y se nota en su rostro. Y parece ser que va a aplicar otro modo de negociación. En ese momento Fos dice. Entonces, rompete. Ahí vemos que Fos tiene en una de sus manos su arma. La cual, pues, usará para romper finalmente a Adaman. Y además su forma de Adaman se acaba de deformar. Y ahora parece un monstruo bañado en oro y mercurio. Adaman no tiene ninguna reacción. De hecho, tiene un semblante serio. Pero tal parece ser que va a hacer caso al deseo de Fosofilita. Porque justamente con una sonrisa, su rostro empieza a romperse. Adaman, quien supuestamente era el más duro del mundo. Se rompe con las palabras de Fos. Y bueno, de esa forma terminamos el video del día de hoy. El cual, pues, no estuvo lleno de acción. Pero fue un importante punto y aparte en esta historia. De por sí, el capítulo estuvo bien. Porque, pues, finalmente vimos el desenlace del Fos vs Chincha. Al final, Fos terminó prevaleciendo. Mientras que el cuerpo de Chincha fue totalmente destruido. Y solamente quedó su cabeza. De por sí, algunas cuantas personas que no le simpatiza a Sinabrio estarán contentas. Pero en sí, la escena es emocionante como también triste. Porque Sinabrio finalmente le da las gracias a Fosofilita por cumplir su deseo. En cierto modo que Fos haya oído con unas cuantas gemas a la luna. Hizo de que la vida de Sinabrio mejore. Ya que ella se unió más al grupo de gemas, al sensei. Y vivieron muchos años de paz. Pero también creo que era justo que Sinabrio le pida disculpas a Fosofilita. Por, pues, ya saben, separando las partes de Fos, al final, Adamant terminó uniéndolas. Y en ese momento, algo en el interior de Fosofilita cambió. Se rompió. Porque ahora buscaba una vendetta contra todas. Finalmente, la cabeza de Sinabrio termina rompiéndose. Y pues, tal parece ser que sus palabras llegaron al interior de Fosofilita. La única que sí pudo dañarla sentimentalmente. Porque Fosofilita se pregunta qué está haciendo. Como si se estuviera arrepintiendo de haberle hecho eso a sus ex compañeras. Aún así, tiene que seguir con el plan que Adamant ore. Para que finalmente los Lunarios desaparezcan. Y así se terminen las luchas. En ese momento, Fosofilita promete de que traerá todas las gemas de regreso. Lo cual es un giro a sus pensamientos. Porque pues, estaba llena de ira, quería venganza, quería acabar con todos. Y ahora que pues, solamente quiera que los Lunarios desaparezcan. Cambia algunas cosas de pues, capítulos anteriores que dije. Porque tal parece ser que Fosofilita no sabe el desperfecto de Adamant. Cuando Adamant ore, según Ashmea, todos van a desaparecer. Pero parece ser que Fos no lo sabe. Por cierto, recuerdan lo que les dije en la preview. Fosofilita iba finalmente a sufrir un cambio. Y es por el veneno de Mercurio de Sinabrio. El cual literal estaba adentro del cuerpo de Fos. Y Fos empieza a transformarse en Fos Adamant. Ahora su rostro tiene las facciones de Adamant. Y una parte de su ojo pues, la cubre su aleación de oro. De por sí, no sé si soy el único. Pero me recordó a Griffith de Berserker. Justo en su camino, mientras va arrastrando su arma. Empieza a tener una alucinación. Y se encuentra con nada más y nada menos. Y de manera muy nostálgica. Con la Fos original. Ya saben, la Fos juvenil, tontita. Y también hermosa. Y también no nos olvidemos de adorable. La Fos Adamant sonríe mientras ve a la Fos original. La primera. En una escena de por sí muy tierna. Como también devastadora. Y finalmente, Fos se encuentra con Adamant. Y pues, obviamente lo pide de manera pacífica. Que ore. Pero Adamant tiene la misma respuesta que antes. No puede hacerlo porque tiene un error. Y de por sí, no importa cuánto lo intente Fosofilita. Los resultados nunca serán los que queremos. Esas palabras, por supuesto, encabraron a Fosofilita. La cual, pues, Iracunda con su arma en su mano. Va a romper a Adamant. Hasta incluso le grita, rompete. De por sí, esa imagen de Fosofilita. La bañada, tanto en mercurio como en oro líquido. Fue muy perturbadora. Pero parece ser que no hará falta de que Fosofilita. Le haga daño físico a Adamant. Ya que éste se rompe. Con solamente las palabras de Fos. De por sí, literal. Las palabras de Fos rompieron a Adamant. Ahora vamos con los pronósticos. Pues bien, Adamant. Parece ser que ha hecho caso al deseo de Fosofilita. El cual, pues, es romperse y finalmente se quebrará por completo. O solamente una parte. De por sí, creo que se viene otro clímax. Que podría ser el mismísimo fin de Adamant. Pero también nos olvidemos de Fosofilita. La cual, pues, en este capítulo ganó una nueva forma. La cual es la Fos Adamant. Y creo que va mucho más allá. De hecho, el camino de Ere de Fosofilita lo relacionan con los siete tesoros del budismo chino. Los cuales explican que en el camino el protagonista conseguirá nuevas partes y las reemplazará por otras. Y al paso de esta metamorfosis irá ganando experiencia y sabiduría. Y de por sí, Fosofilita ha ido mucho más allá. Y también recordemos otra cosa. Los lunarios trataban de crear humanos para que finalmente Adamant cumpla con el deseo de los seres de la luna. Ya que, pues, solamente las palabras de un humano pueden llegar hacia Adamant. Y precisamente, Fosofilita se está volviendo en un humano. Así que, pues, que Adamant se rompa por una palabra de Fosofilita nos augura que Fosofilita, pues, ya es humana. Tal parece ser. Y recordemos que el príncipe Shmea está por descender. No sabemos cuántos capítulos ahora van a faltar. Pero realmente hay muchas preguntas en este momento. Ahora, pues, solo queda esperanza en el capítulo 94. Yo por ahora me despido. Suscríbanse al canal como también activen la campanita para recibir las notificaciones de los estrenos de la review mensual del manga de Joseki no Kuni. Y la review semanal del manga de Boku no Hero Academia. Ahora, ambos en este canal, su nuevo hogar, vía Anime Plus. Soy el administrador y nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!